Ay no, y la clase estuvo como maluquita, ¿no? Ahí solamente... Sí, o sea, yo no hice nada así nada, porque mi computadora estaba rara, le daba algo así, y nada, vamos a actualizar. No, y el mío no quiso virtualizar. Sí, el mío peor, yo estaba súper estresada ya, y él viene ahí, y me jodí. ¿Estresada? Yo la veo siempre, me paren, me paren, me paren, yo la veo siempre, me paren, me paren, yo la veo siempre, me paren, me paren, ya sentada, ya una pierna aquí y la otra allá. No, Natalia, no, Natalia. Ay niña, Dios mío, tenaz, no sienten, está temblando. Ay, Dios mío, ay, ay. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, será que se cayó Tobías, no. No, no, no. Ay, Dios mío, será que se cayó Tobías, no. No, pero es que terrible. No, Daniela, ya. Ay, tengo más nerviosos. Ay, tengo más nerviosos. Ay. Disculpa.